La pregunta que yo les hice de los abusos me llamó la atención de que no han nombrado el tema del ciberacoso. Me gustaría que comentarais algo sobre esto antes de pasar al siguiente turno. A ver, esto es ciberacoso. Esto es una imposición... Bueno, no pasa nada. A ver, es que la introducción que he hecho antes sobre el tema de nuestra actitud de adultos, el ciberacoso se está dando y es uno de los peligros, de los riesgos y de las amenazas que efectivamente conlleva el uso de la tecnología. Pero ahora es más fácil hacerlo. Parece que estás escondido detrás de una pantalla bajo un nick. Ese anonimato te hace más fuerte. Yo creo que también hay que trabajar, o por lo menos nosotros lo que intentamos es trabajar, en positivo. Es decir, vamos a darle alternativa a los críos para que hagan un buen uso, ese buen uso entre comillas, un buen uso de las TIC. Porque si nosotros le damos el dispositivo, como he dicho antes, en plan guardería, pero no lo acompañamos, no lo orientamos, no le enseñamos cuáles son las páginas adecuadas y las cosas bonitas que se pueden hacer, cómo se pueden construir, lo que antes decía Raúl, cómo los chavales pueden hacer un vídeo, pues se van a dedicar a grabar el vídeo del pasillo, del tortazo que le pega uno a otro y ese tipo de cosas. Ellos usan el cacharro, pero todavía no tienen ese sentido adulto desarrollado para portarse bien, porque todos hemos sido niños y a todos nos gusta meternos en los charcos. Y luego nuestra madre nos regañaba. Ahora hay otros charcos que son digitales. Pero yo lo englobaría, quiero decir, no lo destacaría, que, a ver Manolo, no me confundas, no por no darle importancia, y me parece horroroso cuando hay un caso de acoso del tipo que sea, con ciber o sin ciber, pero me parece que hay que englobarlo dentro de los peligros potenciales que tienen las TIC, pero no demonizar el uso de las TIC por eso. Hay peligro, hay riesgo y hay amenaza. Los virus son un peligro, son una amenaza. El grooming, el sexting, todas estas palabras raras están perfectamente definidas en pantalla amiga, con vídeos didácticos, con unos muñequitos de qué es cada una de las cosas, tienen páginas específicas con actividades para trabajar, para que esto no ocurra. Son palabras muy gordas que asustan a cualquiera y ocurren en la vida real. Por suerte, no en lo general. Y luego, una cosita, mañana que viene Antonio Matos, me parece, él tiene mucho material hecho sobre seguridad en la red, y además sobre formación en positivo, sobre seguridad en la red, cómo enseñar a los niños. Tiene varios, bueno, que yo conozca varios blogs y materiales, por si mañana sale la pregunta o no sale, para recordarlo, porque para mí es una referencia también. Claro. Entonces, un niño en la calle se va a un barrio con luz o a un barrio sin luz, a un barrio oscuro, dependiendo de qué, pues del sentido común, de la educación y tal y cual. En internet ocurre lo mismo. Pero si no le enseñamos a los niños cuáles son los barrios con luz y los barrios sin luz, pues entonces ahí sí entono yo el mea culpa del profesorado, independientemente de que somos los culpables de los accidentes de tráfico, somos los culpables de los problemas medioambientales, somos los culpables de los problemas de los maltratos del machismo y del feminismo, somos los problemas, hasta hemos sido el problema de la crisis, sabéis que la crisis económica mundial es culpa de los maestros, ¿no? Y seguimos, además tenemos tres meses de vacaciones, trabajamos solo de nueve a dos y tenemos sueldo fijo y encima nos recortan y nos quejamos, fíjate. Bueno, pues como somos los culpables de todo, vamos a asumir la culpa de que los niños no sean buenos ciudadanos digitales, por decirlo de alguna manera. Pero ahí sí tenemos además una obligación legal, ética y profesional. A ver, otra encuesta. Vamos a suponer que, porque vamos a hablar ahora también del acoso del alumno al profesor, que también se da por redes. Yo hace poco viví un caso de amenazas de muerte de una persona hacia un profesor, un profesor de inglés además de un instituto. Si vosotros recibís un correo electrónico, aunque salís el siglo pasado, amenazante, con amenazas de muerte directas, ¿sabríais qué tenéis que hacer? ¿Podéis levantar la mano los que sabríais qué tendríais que hacer? Pues fijaros que esto es competencia digital y en concreto la que tiene que ver con seguridad de resolución de problemas. Pues hay una brigada, por ejemplo, dentro de la Policía Nacional, que se llama la Brigada de Ciberdelitos, que funciona súper bien. Entonces, podríais cursar una denuncia ahí, incrustando el correo electrónico con la dirección IP, y eso va al juez de guardia, que es el que le obliga al proveedor a decir de dónde salía esa dirección IP, incluso aunque fuese una dirección dinámica. Otro ejemplo, si vosotros detectáis que hay un niño que está acosando, que está poniendo fotos de una compañera suya en Instagram y la está acosando, ¿sabréis quién cree que podríais obligar al niño a abrir la cuenta delante vuestra para mostrarlo? ¿Podríais hacerlo? Pues no podríais hacerlo, pero tenemos que saber que no podemos hacerlo. Solo pueden hacer sus tutores o sus padres. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes, porque nos movemos en un terreno fangónico ahí. ¿Qué podemos hacer, qué no podemos hacer y qué debemos hacer en cada caso? A ver, yo les voy a poner, sobre todo a los profesores, a quienes estáis aquí que tenéis quizás más edad, el hecho de que hubiera una pelea a la puerta de un colegio un día, para los que tenemos ahora 50 y bastante, era un hecho absolutamente excepcional y alarmante. ¿Eh? No. Y utilizo la palabra alarmante, porque lo quiero ligar al fenómeno de alarma social. Pues bien, el instituto donde estudió mi hijo, que ya lo dejó, que es el IES, la laboral, seguramente no esperaba ser cabecera de un titular de un informativo nacional, y si lo esperaba, probablemente, si le hubiéramos dado la opción de que aventuraran los posibles motivos por los que fue cabecera de un titular de un informativo nacional, de Antena 3, seguramente podría sospechar de muchos hechos, pero no del que el hecho que lo llevó a ser titular fue una pelea de dos alumnos. ¿Por qué esa pelea de dos alumnos, que ustedes acaban de decirme que no debería ser un hecho excepcional, llega a ser titular? Sencillamente porque esa pelea acabó en las redes sociales. ¿Por qué saco este asunto aquí cuando hablamos de ciberacoso? Porque la ciberalarma también existe. Y como nos manejamos en territorio, como decía Raúl, en los cuales nuestra inseguridad es manifiesta, la inseguridad nuestra es la inseguridad general. Y eso da lugar a que sea fácil generar alarma. ¿Por qué? Porque tenemos desconocimiento. La ignorancia hace más fácil la alarma, no las soluciones a las situaciones. Yo entiendo que el ciberacoso no es ni más ni menos que un nuevo espacio donde se produce el acoso, el mismo que se ha venido produciendo. El problema es que las redes lo pueden agigantar. Pero el origen del acoso es el problema. Y volvemos a lo de antes, la responsabilidad es la que es. Quizá, y esa ignorancia que yo ponía ahora de manifiesto, tendría que llevarnos de nuevo al rol de decir ¿y esa ignorancia quién la cubre? ¿Hasta dónde tenemos que conocer? Porque si no, estamos aumentando demasiado la mochila. Y me parece que no deberíamos aumentarla. Yo apelo de nuevo al sentido común. Pero me parece importante ligarlo. Es decir, no estoy, por supuesto que existe el ciberacoso. Pero me preocupa el acoso en general, sin apellidos. Y la alarma, el concepto de la alarma. Que me parece que es un terreno muy, muy peligroso. Sobre todo en el ámbito que nos ha cambiado. En suma, si la escuela, como dije antes, se convierte en el espacio donde se producen las relaciones sociales y el ámbito donde el modelo de relaciones sociales directas, no virtuales, no mediadas, se producen, es que lo vamos a tener ahí. Porque somos el modelo de relación. Somos el escenario donde entrenamos para las relaciones reales, no mediadas. Buenas, yo a colación de lo que ha dicho ahora Manolo, es lo que quería intervenir. El tema del acoso, como madre, es un tema que me preocupa. Entonces, yo creo que primero habría que empezar la pirámide por arriba, la administración, los políticos, reunir con la gente experta que se ve con esta problemática para ver qué posibles soluciones se les podría dar. Porque yo veo que hay mucha desinformación, sobre todo en el tema de las familias, de los padres. Habéis comentado lo del tema de la Policía Nacional. Yo he ido hace poco a una charla que dio la Policía Nacional para el tema de los padres, el tema de la identidad digital y todo esto. Y al final es que éramos cuatro madres. Entonces, hay mucha gente que no va, sin embargo va a la actuación de su niño cuando sea el fin de curso para hacerle la foto y cogerle ese envidio. Pero para estas cosas que son importantes y que lo desconocen, no van. Y hay mucha desinformación. Y de ahí viene también la problemática para luego poder poner soluciones. Porque no son conscientes de que su hijo puede hacer eso y de la responsabilidad que ello conlleva porque son los tutores de los hijos, de ser los padres. Entonces, esto al final, la pescadilla que se mueve de la cola. Yo creo que sería importante concienciar a los de arriba para que modifiquen los currículums y a lo mejor en lugar de meter tantos conocimientos y tanta paja, entre comillas, que modificasen un poco adaptando los currículums a los nuevos tiempos y a la importancia, pues eso, sobre todo los padres que nos ha pillado ahí, los nativos digitales, ¿no? Y los que, pues, el poder acoplarse a esas circunstancias y que sean conscientes del peligro y de la responsabilidad que ello entraña. Simplemente eso. Yo, por si se pudiera añadir más, de nuevo, como se decía ayer con respecto a la innovación, entiendo que esto forma parte de lo que podríamos llamar cultura de centro. Es decir, podemos hacer en el ámbito individual y demás, pero creo que es de los terrenos en los cuales la cultura de centro, que debe aterrizar en un proyecto educativo, es el espacio desde donde se puede potenciar, se puede poner en valor y se pueden combinar acciones. Y, sobre todo, pensando en que actuar solo desde un lado, desde un ámbito, y la compañera lo nombraba muy bien, se puede pensar en acciones que sean verdaderamente efectivas, pero que no aterricen solo por el lado de la formación del profesorado o por el trabajo de determinados contenidos o proyectos con el alumnado, sino una labor conjunta en la cual se actúe con familias, se forme a profesorado, se relacione con el ámbito local en el cual se pueden buscar acciones, el aprendizaje servicio, ahí buscar qué acciones pueden favorecer el que nosotros nos formemos mejor y que eso no suponga para nosotros un coste y al mismo tiempo permita la formación por otro lado. No sé. Pero siempre la cultura de centro. Las apuestas, como en el caso de, decíamos ayer, de los guerrilleros y francotiradores, entiendo que son guerras de entrada, si no perdidas, de muy difícil ganancia. Cultura de centro genera dinámicas que verdaderamente pueden ser efectivas. Yo lo único que quería decir en torno al tema del ciberacoso, a mí me preocupa muchísimo, pero también me preocupa que en este país muera una niña con 12 años por una intoxicación etílica. Y sale eso, bueno, sale en el telediario, mientras es actualidad, y desaparece. Y nadie hace nada por evitarlo. ¿Y no nos echan culpa de por qué no vendemos alcohol en los colegios? Bueno, sí nos culpan. Porque si los educáramos en que el alcohol es malo, no pasaría. Eso es la culpa nuestra. Eso seguro. No busquéis otro. En relación a lo que tú dices, que me parece muy interesante, nosotros lo que estamos haciendo es intentar... A ver, voy a contar algo que no sé si... Cuando erais pequeños, o cuando éramos pequeños, había niños que iban en el coche diciéndole al padre, mira, ahí pones 60, no puedes correr a más de 60, y él cuenta kilómetros, ¿vale? Lo que estamos nosotros intentando es hacer algo parecido, ¿vale? Como por arriba parece que no hay manera, porque... A ver, a la administración le encanta hacer la norma, ¿no? Claro. ¿Cómo es? Una fábrica de normas. Fantástica. Vale. Pero date cuenta que en este mundo la cosa cambia completamente. Cambia para todos. ¿Cuánto tarda la administración, cualquier administración, en hacer una norma, en hacer una ley, una orden, un decreto? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda en aprobarse? En este mundo en el que vivimos, lo que hoy es rabiosa actualidad, mañana es historia. ¿Cómo hacemos un currículum de cultura y práctica digital? ¿Cuál es la duración de ese currículum? Si ese currículum dentro de... Bueno, vamos a poner dos años, por ponerle un... Da igual el tiempo. Es obsoleto. Es obsoleto. De entrada. Tendremos... Tendremos que formarnos, o tendrán que formarnos, en abordar este mundo desde el punto de vista educativo. No que seamos muy, muy expertos, o muy competentes digitalmente, que lo necesitamos, sino cómo educar, cómo educar a nuestro alumnado para que se enfrente a este mundo, para que convivan en este mundo, para que disfruten en este mundo. Y eso requiere un acompañamiento desde edades tempranas. Y no hay otra historia por parte del profesorado y por parte de la familia. A ver, ¿se oye? Bueno, en relación a la cuestión del acoso, yo iría también a lo que es la base. En muchos casos, los alumnos que tenemos no tienen generalmente ni un espacio ni un tiempo para hablar directamente. Entonces, los pequeños constipados que todos tenemos, me refiero a esos pequeños conflictos que hay en las clases y que hay en los centros, generalmente se amplifican porque no los tratan en el centro, no tienen sitio ni tienen tiempo, entonces los tratan por la tarde en las redes sociales porque tampoco generalmente se pueden ver directamente. Y ahí ya aquello es como el plato de Telecinco y todos comentando y una chorrada de nada se vuelve una cosa en la que participa prácticamente todo el centro y medio pueblo, en mi caso. Entonces, yo creo que a veces, independientemente de grandes, es decir, de decirselo a los políticos y a tal, ya no sé cuántos, pero hay pequeñas cosas que nosotros podemos hacer. Como, por ejemplo, si hay alumnos que vienen y tú ya ves que dices, bueno, aquí ha pasado algo, es que no pasa nada porque salgan de tu clase a hablar ellos dos, es que no pasa nada porque a lo mejor el centro no esté totalmente cerrado en el recreo y haya un sitio donde puedan hablar dos personas tranquilamente y no se habla en el patio y no se habla a la puerta del instituto porque eso es el plato de Telecinco y ahí no se habla y se pega. Entonces, tenemos unas estructuras, claro, ¿cómo les voy a dejar salir si estoy dando clase? Pero si no se van a enterar de nada, si además te van a destrozar la clase. O sea, hagamos a lo mejor esas pequeñas cosas que cuando uno lo va haciendo en el centro, eso se va extendiendo con una mancha de aceite, estoy totalmente de acuerdo y que pueden evitar la pulmonía. Que habrá pulmonías, pero que habrá menos. Totalmente de acuerdo. Norma cero, no uno. Norma cero de mediación. El conflicto, si no se aborda, se enquista y se agranda. Así, A, B, C de mediación. Pero claro, eso forma parte, evidentemente, para llegar a que forme parte de cultura de centro, como todo, tiene que haber impulsos que lo hagan ver, que hagan ver su efectividad y que haya alguien con la suficiente visión, cabeza, para ver que eso es bueno y es positivo, como decía y vio Dios que era bueno y lo creo y demás. Bien, pues que no esperemos a que venga Dios y que haya un equipo directivo o un colectivo o una comunidad educativa que haga ver que eso es efectivo y lo acaba convirtiendo. Para que sea cultura de centro, viene por un proceso de validación y el proceso de validación, y ahí volvemos, sí que tiene que ser de abajo arriba. porque de arriba a abajo se llama decreto y ya hemos dicho aquí lo de los decretos, el efecto que tiene y cómo nos sientan. Pues si el decreto, por el hecho de no venir de la administración, viene del director y por decreto, yo me viene siempre a la memoria Elvira Lindo, Manolito Gafotas y aquella maestra, leyeron que decían había que hacer algo, un conjunto de disfraces que ella no los hizo en clase, los mandó a que cada uno lo trajera y dice y para celebrar el Día de la Paz Mundial y el lema es vamos a celebrar el Día de la Paz porque sí y el que no lo celebre se lleva un guantazo. Pues no, por decreto nada. Totalmente de acuerdo. Creo que se trata de instaurar culturas de centro, aprovechar las oportunidades y ponerlas en valor, simplemente. Y por supuesto, los conflictos que no se abordan se enquistan y explotan. ¿Hablo? Hablando. En relación también lo que estaban comentando ellas y sobre todo lo del tema de la mediación, yo iba a sacar un tema que yo creo que este año se ha enterado todo el mundo a nivel nacional, pasó en la región de Murcia, yo soy de Murcia, el suicidio de una chavala por tema de acoso. Ya no recuerdo si hubo intervención de las redes sociales o no, creo que sí. Y venía un poco, a lo mejor yo soy un poco, por el tema yo soy de leyes, entonces me gusta un poco la normativa, a lo mejor soy lo contrario a la mayoría. Pero sí que eché en falta con el tema del caso de estas chavalas, cómo se resolvió en el centro donde estaba y la cambiaron. Y no había unas pautas a seguir por el equipo directivo. Es verdad que es fundamental cómo soluciona el conflicto y la mediación el centro. ahí por lo que a mí me han contado no lo hicieron bien alguna persona del equipo directivo. Se intentó solucionar pero al final la resolución del problema fue el suicidio. Yo en ese caso por la información y por lo que sé del tema en cómo se está llevando en Murcia no hay unas pautas claras. Cada centro se tiene que buscar la vida. Entonces, sí que sería bueno no estructurado pero que hubiera unas pautas y sobre todo una protección jurídica por parte de las administraciones a los centros y a los docentes. Porque ahí sí que te encuentras un poco como diciendo si no hay algo donde agarrarme yo no sé si me estoy metiendo en algún berenjenal que no me corresponde. Y ahí sí que es un problema legal que a veces por desconocimiento podemos acabar en un juzgado. A ver, ¿tu nombre cuál es compañera? María José. María Carmen, me alegro verte. Hay un protocolo yo conozco un protocolo muy bueno del gobierno vasco que está hecho precisamente con Jorge y su equipo de pantalla amiga. algunas otras comunidades ya tienen ese protocolo establecido otra cosa es que sea bueno o no. Sé que existe me consta que existe pero lo desconozco el de este el del gobierno vasco lo conozco y es buenísimo. Y claro habría que exigirle a cada una de nuestras comunidades pero antes de meterte en problemas en problemas llama a tu consejería que hay un gabinete jurídico y un asesoramiento legal para el profesorado y no te metas en problemas porque es lo que hablábamos antes todo lo que es la tecnología todo el rollo ciber y digital está corriendo mucho va a una velocidad vertiginosa cambia mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de escribir en una norma entonces hay que tener primero formación sin duda segundo mucho sentido común porque esto no es muy diferente de la vida real y aplicar el concepto de sentido común que tiene de adulto de madre de profesora a la situación si no hay si no está prescrito legalmente y tercero pedir ayuda no queda otra ¿vale? pero que ese documento que existe por ejemplo te digo en el gobierno vasco y en otras comunidades que a medida que han tenido problemas de ciberacoso que ha terminado el suicidio han ido escribiendo ese protocolo lo han escrito después cierto es pero bueno ya hay documento bueno yo quiero intervenir porque quiero aportar un recurso que creo que puede ser válido para todos en mi centro se lleva a cabo es un plan que tiene la policía nacional se llama plan director estoy ahora mismo en la web si queréis contactar con ellos se puede poner en contacto con un simple correo seguridadescolar arroba policía punto es entonces desde desde este plan lo que te proporcionan es una formación para el alumnado para las familias y para los docentes con un miembro de la policía en nuestro caso fue un sargento de la guardia civil entonces este sargento da una serie de charlas en nuestro centro fue cuarto quinto sexto y después en la ESO y también para familias acerca de todos los delitos que tienen que ver con con el ciberbullying con el glooming y luego también incide mucho en el uso y el mal uso de la tecnología también tiene muy en cuenta el tema de videojuegos incide mucho en la repercusión que causa y si es verdad que a los chavales les causa en mi caso fue quinto de primaria un choque porque ellos a ver juegan a juegos de más 18 yo soy consciente de ello incluso se lo digo de que esos juegos no son para vosotros pero bueno caso aparte y a las familias también y si les llega a causar esas consecuencias que ven y ha pasado esto de verdad si si tú vas matando por aquí y no tienes unas normas de ciudadanía ¿qué pasa? pues pues pueden pasar desgracias ¿no? pues hay que ser consciente de diferenciar que ellos a veces no diferencian y todo les vale ¿no? y fue una manera que de verdad funcionó y nosotros estamos ahí poniendo esas barreras y esos medios para que los alumnos y también familias aunque si es verdad que tengo que que decir que estoy de acuerdo con lo que decís que las familias para sacar fotitos para el postureo está muy bien pero luego cuando van a estos actos va a ser un rollo y van muy pocas ¿no? en el salón de actos fotos que tenemos igual ni un cuarto está lleno sin embargo un acto una graduación bueno en los pasillos hay gente yo creo que es algo positivo y que los docentes pues está bien yo creo compartirlo aquí porque se pueden poner en contacto con ellos desde equipo directivo desde orientación y es un buen recurso te proporcionan también ayuda y la verdad lo recomiendo porque te ayudan mucho en mi caso nos ayudaron y están en contacto con nosotros acerca de ello y mejor que la policía en estos casos pues yo creo que son grandes expertos así que eso es todo pues muchas gracias por compartirlo los profes no tenemos la culpa de todo pero tú ¿cómo has llegado ahí? ¿cómo has llegado a tener? quizá por sentido común y por cierta preocupación ¿sí o no? sí a ver yo en estos temas de nuevas tecnologías de web estoy muy enganchada ¿no? y si es verdad que nuestro centro está dando cambios de innovación fuertes y nos preocupamos por ello entonces desde orientación si es verdad que se ponen en contacto y ahí ya pues hay una trama conocemos este plan director y accedemos a ello yo creo que también desde Consejería de Cantabria también nos han ayudado a ello es que vosotros no estáis preocupados estáis ocupados los preocupados estamos todos pero a ver también si entonamos un poquito de mea culpa a los profesores y decimos es que ¿cuánto tiempo le dedico yo fuera de mi trabajo en la escuela a formarme un poquito en esto? a leer un blog o a saber que esto existe en cualquier sitio para que yo tenga el conocimiento suficiente para que eso no se produzca o solucionarlo ser proactivo o reactivo me da igual pero ¿cuántos profesores hacen lo que hacéis vosotros? creo que muy poquitos entonces quizá no tenemos la culpa de todo pero un poquito de culpa sí que podemos empezar a tener no tenemos la culpa de todo ¡Gracias!